Hola, ¿todo bien con ustedes? No sé cómo irá a quedar ni hablas, pero me voy a grabar un vídeo muy rato, muy ratito, no sé cómo se habla, pero ya me hicieron aquí en el comentarios. Yo agradezco muy y voy a mostrar a ustedes la Plaza del Japón. Este lugar es muy bello, como todos los otros puntos turísticos que yo tengo la intención de mostrar a ustedes y estoy con esta vestimenta del ciclismo porque yo me puse a pasear, en la verdad enfrentar un desafío con mi novio, aprovechando este lindo día de descanso porque los otros días nosotros trabajamos muy, entonces hoy nosotros buscamos pasear un poco y practicar ciclismo. Entonces no sé mucho, no sé mucho qué decir, pero pido para que queden con esas imágenes muy lindas del parque. Es una plaza, una plaza muy pequeña, en un lugar muy nobre, muy caro de sin morar, pero la plaza es pública, entonces nosotros podemos al menos pasear. No me voy a parecer muy por cuenta de la máscara y porque tengo vergüenza también de grabar de este modo, de esta forma, de esta forma, de esta manera. La plaza de Japón fue construida en el año de 1962 en honor a los inmigrantes japoneses, una migración tan fuerte en nuestro estado que empezó a más o menos un século o más. Para tener una idea, el estado tiene actualmente la segunda comunidad japonesa más grande del Brasil, aunque existen también muchos inmigrantes de otras nacionalidades. Estos árboles de jardinería hacen referencia al bonsai tan presente en la cultura japonesa, así como los 30 cerezos recibidos pelo imperio japonés, con sus hermosas flores que adornan los 14.000 metros de extensión de la plaza. Al fondo, pasa un autobús biarticulado, utilizado para trabajo o dar un paseo. De hecho, sí. Ya. Bien. Muy bien. Para las est치� TR vasos para salir a la cijama. ¡Vamos. чисco y el día. Quiero llevarles a la�class… tenemos tipos de premio desde definitiva y después damos, ¡No! Vale. amis freely eating. Y por fin una curiosidad, Japón está al otro lado del mundo en relación al Brasil, por lo tanto, cuando aquí es de día, alá es de noche o viceversa, debido al movimiento de rotación del planeta Tierra. Desafío de ciclismo cumplido, paseo bien y disfrutado, hermosa mañana soleada, degustado el vídeo. Desde ya pido a ustedes que den mi canal, si están ligando ahora, no dejen de suscribirse, es muy importante para llegar más lejos y lejos, de comentar, me gusta muy responder a cada uno de los comentarios, de curtir, dedito arriba si ustedes gustaron de este vídeo, ratito. Y quien ya es suscrito de mi canal, yo pido para que active la campanilla, caso no esté. Gran abrazo a todos, hasta pronto.